Música El Cristo mío es un Cristo de poder Lo puedo ver sanando a muchos enfermos Cuando anduvo en medio de todos los hombres Hasta el más descarrilado recibió sus bendiciones El Cristo mío es un Cristo de poder Lo puedo ver sanando a muchos enfermos Cuando anduvo en medio de todos los hombres Hasta el más descarrilado recibió sus bendiciones Lo demostró con el ciego baltimeo Devolviéndole el sentido de la vista Lo demostró con la viuda de Nahí Del que a su hijo le devolviera la vida Lo demostró sanando a una mano seca Lo demostró cuando anduvo en la barquilla Diciendo al viento, viento ya puedes callar Pues quien me habla es el autor de la vida Música El Cristo mío es un Cristo de poder Lo puedo ver en el Nuevo Testamento Demostrando su amor por la humanidad Pa' que no olviden jamás lo que ha hecho por su pueblo Lo demostró que inmensa demostración Cuando lloró por Lázaro, gran amigo Aún después de haber tenido cuatro días Todos decían que el cuerpo estaba podrido Habiendo dado gracias al Padre Creador Gritó con fuerzas llenos de su gran espíritu Diciendo a Lázaro, ven que ya puedes salir Y al mismo instante salió el hombre convertido Lo demostró sanando a aquella mujer Que apenas tocó el borde de sus vestidos Lo demostró andando sobre las aguas Enseñanza para todos sus discípulos Lo demostró liberando al gabareno El cual echase los demonios Los porcinos Lo demostró muriendo en tan dura cruz Resucitando para llevarnos consigo Amigo